Un ejemplo concreto de este tipo de estrategias lo constituye este premio de innovación y buenas prácticas que tuvo por objetivo difundir aquellas experiencias exitosas y elementos innovadores en materia de protección de datos personales desarrolladas en México por la sociedad civil, las empresas o bien el sector público a nivel federal, estatal y municipal que contribuyeran a generar una conciencia sobre el valor de la privacidad y el uso responsable de los datos personales. Simple y sencillamente reconocer la audacia, el trabajo, el tesón, el esfuerzo, la imaginación, el sueño, la audacia de quienes participaron y son merecedores de estos reconocimientos.